Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Popi Ruleta, creo que se llamaba la kit Con Popi aquí en top, nos toca contra un Jace, que asquito Son de estos campeones que, uff, me ha tocado mucho la bola, pero bueno Qué cara, tío, es que fea es la hija de puta Mírala, mírala, Dios, por favor La cara esa de retrasada que pone, por favor, hazlo otra vez, amiga ¿Dónde era? ¿Aquí, no? Sí, era aquí Dios, espera Voy a ver que así Ay, Dios, qué cara de drogada, por favor Tú has chupado mucho la piruleta, ¿no, amiga? No, aquí ya no Es cuando hace así Se pone así, parece Willyrex Muchas gracias a Yuvi por el follow, loco, se agradece mucho Va un Jace, tío, que asquito, que asquito Encima es que yo no sé usar a Jace Y si no sabes usar un campeón, pues cuando te toca contra él, pues es peor Bueno, al menos con la pasiva Podemos ir farmeando a distancia un poquito De vez en cuando Y esas vainas Vas a jugar defensivo, ¿vale, chicos? No quiero tampoco cagarla Estoy jugando con suscriptores, por cierto Somos todos subs Blitz y maestría De puta madre Diga sí, campeón Dice que se la ha jugado al cliente Y que no ha podido terminárselas Perfecto No hacen falta tampoco las maestrías ¿Para qué terminárselas? Tampoco son importantes, ¿no? Ah, chicos, que luego se me olvida Recordaros que os dejo la maestría y las runas en la descripción, ¿vale? Que es que nunca os lo digo Joder, qué asco, coño Se me olvida siempre esto Es que, ¿ves? Lo que me pasa es lo que os he dicho antes Jace es un campeón que solo he usado una vez en mi vida Solo una vez Y fue el otro día, además Que tengo que subir el remplita ¿Y qué pasa? Que, claro, no sé jugar contra él Mejor no sé ni cómo va Bueno, bastante complejillo Demasiadas habilidades El cabrón CT Pues se pide un poquito de ayuda A ver si nos puede subir Lee Sin aquí Danos un poquito de amor aquí en top Así violamos aquí a nuestros amigos, ¿vale? Toma, atajo mi lagoon ¡Uh! Mierda, mira que me he intentado ¡Veo! ¡Venga, loco! ¿Dónde vas, niño? ¿Dónde vas ese daño, tú? Puto Eso es lo de los básicos de él De la mierda, eso Tenía que asegurar ahí él Qué putada, tío Qué putada He hecho el flap porque estaba casi seguro Que íbamos a matar entre Lee Sin y yo Y no Parece ser que no Demasiado minion La verdad Demasiado minion Creí que aguantaría un poquito más Pero bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Promisos duros Tiene todo el mundo Ay, hijo de puta Encima me ha jodido el lagietes Lo bueno es que ahora Jay si que no tiene flash Eso es eso, ¿verdad? Por favor, mátalo Lee Sin, por favor Dime que lo mato No, me jodas Ay, Dios Y se escapa Qué asco, loco Joder, con la bolita Mete toda la bolita Donde te quepa, loco Joder, se puede farmear el peor Muchas gracias a Fargas y a Fist Por el tema del follow Ahí os he visto, chicos Joder, tu puta madre, loco Dios mío Cuanto amor Cuanto amor Un cago cumple 22 o 21 No, mañana cumple 22 Encima el cabrón no pusea Evidentemente Me hace bien Y me matará Porque tiene un burst de la hostia El cabrón Joder, loco No, en serio Oh, qué gozada Jódete No voy a pusear Porque si me viene el jungla No me fío, un puto pelo Me encantaría pusear esta línea Además está la tanqueta Y no quiero perderla Pero no me voy a arregar No voy tan bien como para morir ahora Y otra galer Una kill De gratis No puedo pillar esto Sí, me voy a pillar este Y así me pío las botas también Bueno, vamos bien Al menos uno a uno Lo único que tenemos 17 farmeo al 26 Es lo que hay Es lo que hay Tampoco puedo hacer mucho más Ahora es especial por tu cumpleaños No sé A lo mejor no han abriendo cajas O algo Que hace mucho que no han cobrado cajas Eso sí que es verdad A lo mejor con el tema del partner y tal Me pillo un abriendo cajas Y hago algún sorteillo A lo mejor mañana hago algún sorteillo, chicos Ya veré Ya veré Mira la bola esa Puto Y aún así casi me acercado Es que Jace creas que no Tiene muchísimas habilidades, tío Tiene más habilidades con eso Luego se pone martillito Y tiene más habilidades aún Es como Saca bastante daño de una No, no, no No sigas, tío No sigas No sigas Está bien, está bien No te vayas, tío No, pero Joder Puto Al menos así Falmo un poquillo No, el gordo No, 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 no Puta madre, coño Gago perdiendo al gordo Qué raro, ¿verdad, chicos? ¿Cómo puede perder el gago el gordo? Joder, macho Cuánto amor le tengo al gordo Un saludo, Iván Un saludo a Little Un besito, Diana ¿En qué parte de Madrid vive? Deje que te quiero acusar ¿Será que hablan? Es ese a mí Tengo que tener cuidado Estás tú que cojo los juguitos Las chocolatinas Cometo la tuya, Isona Estás tú que me acerco yo, ¿vale? Una mierda 29, farmeo el 41 41, no sé Vamos farmando poquito a poquito, chicos Poco a poco No pasa nada, chicos Si tenemos la línea jodida Mientras no fedemos y farmemos Y farmemos así como podamos Pues ya está Yo no pido más Mira cómo intenta darme de hostias Del cabrón Mira cómo se intenta aprovechar de mi cuerpo De mi precioso cuerpo Toma, hostia Puta El gordo, tío Ha de ser mío Qué asco Lo del... Mira que me he intentado meter detrás del minion Pero claro Como hace como una onda expansiva Vale, no tiene mana Eso es lo bueno Ahora sí viniera alguien Sería la hostia Pero además no tiene flash Si no recuerdo mal Creo que lo gasto Joder Puto Eso me pasa por ser el primer pick Que me quieren dar amor Pusea, puto Pusea Nanananananananananananananana Nanananananananananananana Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué coño hace de partida, ¿verdad? Ay, Dios mío espérate un momento luego si no vale vale si la E yo estaba pensando y digo yo siempre me he maximizado la W pero no es que se me ha maximizado la E después de la W voy a guardear por si me intentan divear cosa que no creo es un Nekar y un jungla vale se podría dar el caso perfectamente ay dios que asco de bolita tío puta bolita risina está aquí casi friki casi friki vale al menos no he perdido el gordo bien yo happy me voy a intentar matar eh bueno dejadme la kill he hecho flama ajena porque necesitaba la kill tío me va a venir muy bien lo siento chicos buen gankeo buen gankeo eso es lo que hay que hacer vale chicos ahora es cuando a lo mejor Jay se está diciendo en su casa es que se está gankeando a full es normal vale aquí lo que se suele hacer la gente es que se raya se tiltea como estoy haciendo yo casi pero no y se pone a pusear o empieza a jugar uy empieza a jugar muy agresivo o mal o tal y termina perdiendo su línea lo que hay que hacer es eso tú farmes a como puedes estás ahí en línea a tus vainas ahí abrazadito a tu torre así dándole besitos y bueno a esperar rankeos ya está y bueno con la tontería 2-1 50 farmeo él tiene 70 me saca 20 pero bueno le saco una kill ya es que no no va mal la cosa no va mal podría ir peor podría ir peor es que vas a pillarnos esto sí, sí, sí vamos a usar TP que ha puseado a full creí que no iba a pusear la verdad gracias a que cuidado cuidado ya eso cuidado ya eso ya eso cuidado heraldo mierda y se la lleva a jace seguro joder más amor me va a dar bien me haga esa bolita chuparla voy a tener cuidado porque se acaban de hacer el heraldo así que imagino que podrá estar por aquí de Karim es de Karim eh se me ha quedado bloqueado no me no se what the fuck se me ha quedado bloqueado lol lo habéis visto chicos espero que lo hayáis visto en serio fuera de coñas what the fuck tío pero me cago en la puta y me tiene que dar el ajusto ahí en serio me está vacilando llevo toda la puta partida sin meterme contra jace me meto justo y me entra el lag en serio que odio no amo no me jodas tío yo flipo no jodas niño ay dios mio ay dios mio que asquito puto lag tío me tiene que entrar ahí justo no se si no se si en el streaming se habrá visto imagino que si si se me para a mi se va para vosotros pues me cago en la hostia mal momento mal momento eh puto lag tío que mierda se me ha graciado pero a lo bestia tío que buena gago pero si me he quedado ahí todo solo tío pero si me he quedado bueno no se me he quedado más de quieto tío si colgase si que lo vi va va es que tío se me ha quedado ahí colgadísimo hostia la bola hasta mañana que mierda tío espérate se lo hacemos se lo hacemos yo estoy aquí yo estoy aquí yo estoy aquí lisinsito coño que está coño no te vi tío sorry joder lisin no llego no llego oh buenísima yasuo vámonos vámonos no saltes bien tengo asist puta madre lo siento mucho lisin la verdad es que no creí que te fueras a meter macho bueno mira gasto la ulti bien vamos a pusear esto vamos a romper la torre ya que estamos aquí vamos a robar farmeo también un minion ya vamos bandos 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 ah no no el oro que me han dado ha sido por romper bot vale no me he pirado así vámonos a base bueno bueno no hombre si era broma yo no quiero a luxe elementalista tampoco ya ves tú me la ha sudado bastante yo de luxe tengo la de las estrellas un saludo eva pan 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 se le paro a gaguñam bueno eso eso tiene doble sentido no tiene doble sentido cuero buen saludo tío porque se me está parando se me ha vuelto a parar un momento durante una milísima tío con la hostia qué pasa aquí vamos a cerrar twitch vamos a cerrar esta vaina la musiquita no que sin música esto no es lo mismo vamos a cerrar esta mierda a ver yo que sé yo que sé a ver si me va a dar mejor es que parece que me entrelaja ahí en un momento macho toma ay dios que mal bueno me llevan el rebote no puedo no puedo no no directo por si acaso un poquito solo un poco joder esa cul madre mía si se está metiendo tan a full pues que sea porque venga alguien si viene alguien joder que si viene alguien con su puta madre dios que mal lo he hecho ahí tío tío no me esperaba es que cagada mía tío déjame me ha desconcentrado lo siento mucho chicos me ha desconcentrado me ha desconcentrado la verdad es que mal momento tío lo siento mucho chicos no 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 si no tenía nada abierto solo el streaming de Twitch bueno el de YouTube lo tengo abierto si nunca me da problema chicos un saludo muchas gracias es Ezequiel pero que tarrente intenta romper mit ya chicos intenta romper mit vas a romper la línea de top un saludo a P7 pero pero Lee Sin Lee Sin que choca flash como se escape como se escape Lee Sin cabrón toma toma la chocolatina en toda la boca niña vamos diabete tipo 2 si Yamil un saludo a Yamil un poquito se me ha ido un poquito la pinza no me jodas si sube el pescadito de los cojones tío hijo de puta que asco de pescadito coño ya van 2 madre no me tenía que haber metido pero es que a ver era nivel 9 le saco 3 niveles aquel día ahora ya no 2 para le sacar 3 niveles digo yo creo me la cargo tenía flash vamos aún así puto y no me tenía que haber metido pero no pasa nada chicos ya esto como abandonar hago ya también cabrones un saludo a Jorge que ya lo sé que ya lo sé te he leído que ya te dije antes que sudo que no puedo jugar en la ni en las y me entró un lag de la hostia lo intenté el otro el otro día hace nada lo intenté hace 2 semanas y me entra bastante lag tío Kimori un saludo loco Wolfie un saludo Wolfie muchas gracias por el follow muchas gracias a Melangerley y a Carlos un saludo a Álvaro Cronos cuidad que está y es allí chicos cuidado que yo no puedo estar no tengo si tuviera tepear a lo mejor lo he tirado para allá pero como no es el caso pues a farmear chicos a farmear y con la capa de fuego mirad que no pues lo hemos bastante bien a lo mejor no me pillo el ZZ ya que no vamos muy bien tampoco a lo mejor intento ir a FKF ni ya está ni te atajo de error a veces no hace falta ir a matar y a ayudar sino a pusear simplemente a romper torres objetivos y rotaciones chicos y ya está y ya está buena Kogmao ahí parece que está no está jugando mal creo es que va 8-2 ¿quién? que va 8-2 coño el puto Fizz vale puto pejadito que putasa está un poquito aquí me ha crudopado ¿no? pues ya está Dios ha tirado TP o algo porque estaba en Botacena pues eso hemos puseado pues nos vamos al mid puseamos esa oleada va a ser muy rica un saludo Denis un besito voy a poner aquí el walsito ahí está esto es mío papi esto es mío joder me ha chotado me cago en la puta no me he quedado ni un minion que asco me das como no es dark bueno ya pero bueno es que hay Dios está el perro de mi hermana ahí claro es tocar el timbre y es que no no para se pone nervioso el puto pescadito de los huevos tío me lo como yo siempre no sé por qué he tirado la la cueza por hacer algo voy a voy a botar está el drick a ver no he llevado ningún dragón sigue uno va Iván que les deje de poner el mismo puto comentario que ya te he saludado dos veces tío y que me ha mayocular loco turu 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 no no puedo seguir puseando me tengo que ir a base tampoco puedo es que con el guantelete tú no se me va a escapar ni puto pite vamos a esperarnos así lo he hecho ya de pasar un besito un besito diana te pensé en serio has visto has dicho vamos tío tipo 2 después de matar el disco en el chocolate hombre tío es que lanzas una chocolatina y vamos se la ha comido pero vamos enterita niño arriba el azúcar hombre es que con esta skin por favor azúcar for the win que la diabetes que la diabetes te acompañe ya es buena chicos buena tío 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 tengo tp tp a cero drake chicos que no se porque no se estáis haciendo objetivos drake chicos que existo por ahí a cero drake que te va a salir el de agua está todo pepino joder a mi martillo en serio dirás a mi piruleta tengo tp na 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 venga va ven 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 para acá ven para acá uah hay otro tp que mierda pero vete pero ay dios mio el pavo hija de me voy a dar un poco random por el pescado digo como me coma la ulti ya estoy muerto uff 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 bueno gasto la ulti perfecto buena ya son a lo mejor tira la ulti hay que tener buena vale bien buena vamos a mid chicos un saludo alex si la flor la flor uy como hace elisin ojo de la torre lo que mete cuidado no 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 digo pescado pescado ya veía el pescado debajo de mis pies vamonos me encanta tu voz me alegra leer eso joker vamos a pillarnos el ZZ why not chicos why not me ponía esto un poco la mierda ¿no? retiros lo dicho ¿vale? dios creí que va mal coño no sé está tirando ultis para escapar todo el rato no sé y irá mal pues no joder 716 por su puta madre así son Fizz y Fizz y Eka Me ha visto, no me ha visto Me ha visto Vámonos, corre Tengo la chocolatina Que te la lanzo en la cara Gente, toma chocolate Toma chocolate Toma Q Esquive la pelota Ahí está, la alzamos para que venga Blitz Se me ha quedado quieto, sí Mira, se ha quedado ahí en el aire Tío, pero qué cojones Y por qué se le ha quedado Blitz Se habrá escapado, imagino Se queda ahí haciendo un Jordan Joder, tío, pues me cago en la puta ¿Por qué me entro en esto? No me pasa ningún stream Y me tiene que pasar justo cuando estoy contra Jace, macho En serio Debe ser un hacker o algo Cago en la hostia Demasiado azúcar Así viene Caitlyn por aquí Joder, no Nah, mira, se queda allí Bueno, vas a pulsar esa vaina Ay, Dios Qué asco de lag, tío Me tiene que entrar justo cuando Me estoy reventando aquí con el Jace, tío Ah, hostia Págalo lo de Riot seguro, eh Este Jace Un saludo, Bruma Y lo más gracioso es que me traslasco cuando después termino muriendo No hace gracia, coño Tito Tito Vale, bien, 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 chicos Bueno Han matado a... Bueno, al fideado A uno de ellos Me viene... Me viene el equipo, creo No sé, se ha adelantado tanto Que no me fío un puto pelo Nicolás, muchas gracias por el follow, loco Toma Q ¡Vámonos! ¡Uh! Jódete Jódete Tío, es que es gozada, ¿vale? ¿Verdad? Matar a Jace y sin lag ¿Dónde va, chavala? ¿Dónde va, dónde va, dónde va? Ay, mierda No la empotré Había que intentarlo, chicos Va, baiteo, 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 baiteo Voy a baitar Voy a baitar, eh Ostias Ya, ya, ya Eso no me gusta, eso no me gusta Cuidado que ese cabrón va 7-1 Sigo 7-1, cabrón Lo siento mucho, amigo Pero me da a mí que poco voy a hacer ¡Uy! Ese flash Te comiste la pared, colega Estaba rica ¡Uh! Que no viene todo ¡Uy, hijo de puta! Y encima se escapa Mírale, mírale Cómo se escapa el cabrón Maldito pony Y me matan las horas ¡Ja, ja! Qué putada Venga Bien, ahí, ahí ¡Vamos! Murió el support Pues aquí es un poco mala, ¿no? O tiene el ajo o algo Es de papelito la pobre Vamos a piernas La coraza del muerto Turuturum Tumani Saludos, loco Muchas gracias por mi streaming Turuturum Tara-param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Te la has comido, pero con patatas, eh, amigo Pero vamos ¡Eh, eh, eh, eh! El pony, 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 el pony Bueno, no, eso no se acaba Estás tú que llego mañana Eso no se ha ido ya, ¡no puedo! Vale, un momento, no puedo Déjame un momentito Please, ahora, en 10 minutos algo 10 minutos solo No más Tengo el ZZ, eh Pero es que hay que usarlo bien, tampoco quiero malgastarlo No me fío yo de esto ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Coño, el caballo! ¡Hasta luego! Un placer, Yasuo Rompe bot, rompe bot ¡Gana tiempo a Blitz! ¡Sí! ¡Vamos, amigo mío! Es que me gustaría poner el ZZ Ahora es que no hace una mierda Ayer te lo llevo Me voy a quedar aquí y poco Aguanta, 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 aguanta ¿En serio? ¡Vamos, minión, coño! Vale, gracias ¡Ay, Dios, los minón que poco quitan! Si hemos tenido ZZ, eh Pensadlo Tampoco quiero... Vale, va, lo pongo ya Hay que tener cuidado, eh Que esto va a quedar rápido Vale, bien, he roto la torre No tenía que haber puesto Z, Z, ¿ves? Por tal de usarlo rápido en plan, mira ¡Ahhh! A la mierda pescado Jódete Coño Aparla No, no, pero ¿Dónde vas? Y el otro haciéndose el dragón Ole sus huevos Di que sí, campeón Di que sí Joder con el pavo Anda que ya le vale Le he empotrado, le he empotrado, le he empotrado Uh, te jodió la ulti, ya que sí Te jodió la ulti No sé ¿Ves? Es que Puto olí ¡Ahhh! ¡Hijo de puto! ¡Coño! ¡Shut! Tío, ¿por qué se ha puesto? ¿Por qué se estaba haciendo el drake, el cabrón? Y bleep, ¿por qué consiguió, tío? Me cago en la cuestión Un saludo a Terbi Es que si sé que se iban a meter Pues no uso la ulti contra Ekarim Y baité un poquito también Pero coño, yo usé la ulti y dije Hasta luego, a mi casita Y no Bari Un saludo a Bari ¿Es el ano o las? El que está jugando Eh... No has dado ni una Un saludo a Dab Un saludo a Teddy Está jodida la partida Está jodida Está difícil Está difícil Íbamos ganando por palizón Y ahora Nos están empezando a remontar A lo bestia Bueno, por palizón tampoco Más que nada porque Fici Hay que joder Están fuertecitos los cabrones Oh, bien Dio el tornado Buena Es que usar el tornado Contra uno, tío Teniendo Y no es el fedeado Ese uno Ay, no joda, loco No, no me jodas Toma por culo Pensad que la Q También hace daño No es solo para Vámonos, vámonos, vámonos 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 Sí Dómen Dí que sí, campeón Tengo Tengo el Z Tengo el Z Tengo el Z Vamos, vamos Vamos Amigo mío Go Joder Y doy un minion De puta madre Dí que sí, hago Dí que sí Buenísima ¿Y por qué me tomo yo la poti? ¿Por qué me tomo la poti de corrupción? Joder, ole mis huevos Vale, mira, mira Unibibi Este, 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 este Este No, Lee Sin No, no Pues joder Gasto flash Nada, vámonos Anda, vámonos Ahora ya no Ay, Dios mío Vale, a ver si cojones A lo mejor en ese ward Joder, mira que intento Es que voy a esquivar el pascadito Es que también No sé qué coño Echai Lee Sin, tío Ay, Dios mío Ahora todo esto Lee Sin va a full daño ¿Verdad? Está difícil Está difícil pero se puede ganar Sí, opina igual Pero vamos Ahí ya está Pero bueno Hemos roto un Inibi Eso es bastante worth Eso no va a dar mucha ventaja Quería romper el otro Yo creo que podría haberlo roto Bueno, no creo Es que salían en 6-7 segundos Buena cojo Por zorro Eso es mío, eh Cago a comer Sí, por eso mismo Yo creo que me han llamado Tengo que irme a comer No, me han dicho Que me va a dar Mi hermana Pues imagino No sé Como mañana mi cumple Pues a lo mejor Yo que sé ¿Quién prefiere? ¿Eco o Víctor? Víctor Ninguno de los dos Porque no se me dan los dos mal No se usará ninguno Vamos De tener que elegir Elegiría Voy a top Elegiría A este Nada Es que si tuviera el ZZ Lo ponía aquí Para que pusase solo Y entonces me iba a otra línea No muráis No muráis Buenísima ¿Y por qué se va? ¿Por qué se va Lee Sin? Venga Lee Sin Pues nada amigo Pues hasta luego Lee Sin Chao Ha sido un placer A ver Imagino que sería Porque no tenía mucha vida ¿Qué? ¿What? Ha sido la flor ¿Verdad? ¿En serio? ¿Quién cuño le ha dado esa flor? Es paustiaros Es paustiaros Ñañañañañaña 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 Ay Dios Joder Blitz Loco ¿Qué has hecho tío? What the fuck What the fuck Vámonos Ese movimiento Para esquivar ahí La QE3 Bueno ese Espérate Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Vente para acá Para acá Ya nada Chao La mayoría cumple en diciembre Mi familia al menos Todos Macho Es acojonante Todos nacimos en diciembre Ah hostia Quita Quita ¿Qué? ¿Qué? ¿Coño? Puta Nerviosa me estaba poniendo Hostia Estaba ahí atento Vamos a ir con Yasuo Vamos a ir con Yasuo Vamos a ir con Yasuo Se lo hacemos ahora todos Ya verás Yasuo y yo Ya soy yo Un saludo de sangre Eh Thresi Thresi por allí Thresi por allá Hostia El pejadito Vamos a ir con el Ahí me la quedo yo Uh Vale chicos Este sale No En breve no Queda un poquito No todos a top Todos a top ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Todos a top Todos a top Top Chicos Top 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 Chicos Confía Chicos ¿Qué coño hacéis ahí? Es que por Tengo ZZ Vamos a poner el Ah no Aún no lo tengo Que mierda Que pena Joder Mira que intentaba Es que Y me pinguea ¿Quién coño me está pingueando? Si es gilipollas Coño Querías dejar de pinguearme Pinguearme esta No en serio Dios que plasta Joder Con el ping Joder Estamos son gilipollas No chicos No 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 Pero por qué Por qué hoy vais Que son Ay Dios mío Ay Dios Ese flag Y sin Yo no digo nada Yo no digo Se desespera Hombre Si te parece Para no Joder Yo no sé Cómo coño Estamos ganando Esta partida Ahora fuera de coño No sé cómo Estamos ganando A ver Que nos pillamos Vamos a vendernos Esto Un ángel guardián Nos puede venir Bastante bien El Drake está A ver Y el Nashor Es para que mi dúo Lo vea Pues un saludo Black Así que es Lee El que lo está haciendo Ahora se ha confundido El ping Si hubieras hecho Tenemos un retrasado Tenemos un retrasado No 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 ¿Dónde vas Blizz? Vente para acá anda Vamos Ay Dios mío Heroes anda Heroes Heroes Anda No no El poder de la bronza No Eso es el poder Del subnormal Os quita uno Al menos Os he quitado uno No sé Vale Le he jodido El saltafiz Jódete Puta Vas a poner Z Z Venga Ya eso Tú y yo Amigo mío Ten cuidado Y yo Me estás tocando las pelotas Ya ¿Qué hace? Ah Fizz Mira Ah Qué bueno El pecho Es que se da la vuelta Qué bueno No te quito a Fizz Que es el que Te revienta Venga tío Tú y yo amigo Tú y yo Tío Tú y yo Contra todos Tú y yo Contra el mundo Qué cabrones Me han jodido Oh Le stuneo Le stuneo Vámonos 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 No ¿Dónde va Lo Buena Eso para atrás Buenísima Chicos Vámonos Buena Tengo aún en ángel ¿Eh? Ojalá He hecho flash porque creí que no moría Coño Qué mierda Buenísima Buena Vámonos No me jodas que ganamos esta mierda Vamos No me jodas Que hemos ganado esta mierda Por favor Y si Ahora te reporto Joputa Así te lo digo Pues nada chicos Ha estado bien la partida Espero que se ha rentado La doble explosión Doble victoria Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja Comentarios Qué os ha parecido el gameplay Siento al gilipollas De Lee Sin No sé Hay gente Mongolita Así que nada chicos Hasta la siguiente